Calcinada terminó una motocicleta en plena vía pública en el barrio El Danubio. El conductor asegura que esta se prendió cuando iba en movimiento. Esta situación sucedió pasada las 8 de la noche en la diagonal 53 con transversal 59 del barrio El Danubio. Por suerte no resultaron personas afectadas, pero el vehículo sí fue consumido completamente por el fuego. A mi hijo también le gusta, le vaya a mi hijo o a la mujer, yo me tiré la moto y la moto fue una llamada impresionante. Fue una cosa como... No, la moto perdía total, cuando sacaron la cara, la gente me estaba ayudando, la candela fue impresionante. Bomberos llegaron hasta el lugar atendiendo el llamado de la comunidad, pero el dueño del vehículo asegura que la motocicleta fue consumida rápidamente por las llamas.